Mi hija, Roseli Rivera, integrantes de una familia campechana que pasa por momentos muy difíciles. Nuera y nieta de nuestro querido compañero parista, Javier Rivera Almeida. Le pedimos a todos un placer fiel y empezamos el minuto de silencio. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de esta mesa directiva, integrantes de la Comisión Política Permanente e invitados que nos honran a su presencia. Sean todos bienvenidos a esta sección de la Comisión Política Permanente de nuestro partido. Integra en esta mesa directiva la licenciada Ana Graciela Crisante Villarino, presidenta de esta Comisión Política Permanente. El licenciado José Enrique Zapata Costa, secretario de esta Comisión Política. Su servidor, Ricardo Grajales, secretario técnico de esta Comisión. Nos honran con su presencia en esta sesión nuestro compañero parista, el licenciado Fernando Ortega Valdés. Es triste ver como los campesinos, hijos de campesinos, que después de tantos esfuerzos para que sus hijos terminen una carrera, no encuentren trabajo. Y ahora en lo general, porque estamos hablando de una reforma a nivel país, es triste ver que tengan sueldos de hambre. Es triste ver que a nuestros jóvenes se les digan, déjame tu currículo, anótenme bien tu teléfono, que yo te voy a avisar. Esa esperanza del aviso muchas veces no llega. Y se ve en la obligación de ellos de llevar algo de sustento familiar para regresarles a sus padres, ahí en las comunidades, algo de recorrer. Estamos hablando de una reforma educativa que si bien es cierto, nuestros gobiernos aquí en el Estado han dotado de becas, de computadoras, de las mejores escuelas, y aquí en Campeche no es la excepción. No entendemos después el valor agregado de que nuestros jóvenes no tengan trabajo. Y esta reforma energética es la esperanza de muchos jóvenes en el medio rural. Y la gasolina, cuando de nuestras costas y su suelo se extrae materia prima que procesada y refinada debe llegar a los mexicanos a precios justos y competitivos. Más, la nación requiere de una reforma energética que se traduzca en posibilitar el acceso de los mexicanos a mejores servicios en su vida diaria. Pueden determinarse situaciones fundamentales como nuestra capacidad de ingresos, de empleo y, sobre todo, de crecimiento en los próximos años. Y no me refiero a un ente de gobierno. Hablo de nosotros, de todos los mexicanos. La iniciativa que el Ejecutivo Federal ha sometido a consideración del Congreso de la Unión no pretende utilizar la historia por capricho político. Mucho menos obedece a la subordinación a intereses particulares. Señoras y señores, la importancia de esta reforma energética propuesta por el presidente Peña Nieto es aún más que un debate caduco de redacción del siglo XX. La ciudadanía, que petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no se venden ni se privatizan, se fortalecen, lo diremos hasta el cansancio. Es contradictorio ser un país rico en recursos y no ser capaces de traducirlo en mejores condiciones de vida para los mexicanos. Y con el cual hemos sido profundamente leales. Es un partido que, dependiendo de la participación, de la voluntad, de la actitud y la conducta de cada uno de nosotros, porque el partido somos nosotros, porque el partido es la suma de la militancia, y por tanto de nosotros, de cada uno de nosotros, de cada uno de sus militantes, depende su fortaleza, depende su prestigio y depende su vida, su vida política. Significa la oportunidad de impedir que alguien nos robe la esperanza. Enhorabuena. Significa la oportunidad de impedir que alguien nos robe la esperanza. Enhorabuena. Enhorabuena. Significa la oportunidad de impedir que alguien nos robe la esperanza.